Apenas supe que venías y me puse a llorar Pero no quiero que te asustes, lloré de felicidad Yo estaba lejos de tu mami y no la pude abrazar Cuando me dio la gran noticia de que tú ibas a llegar Aún no te conozco y te amo hasta morir Quiero tenerte en mis brazos y en mi pecho poderte dormir Pedacito de mi vida, mi ángel de Dios Mi cosita consentida, te quiero yo Cambiaste nuestras vidas, te quiero yo Pedacito de mi vida, mi ángel de Dios Aún no te conozco y te amo hasta morir Quiero tenerte en mis brazos y en mi pecho poderte dormir Pedacito de mi vida, mi ángel de Dios Mi cosita consentida, te quiero yo Cambiaste nuestras vidas, te quiero yo Cambiaste nuestras vidas, te quiero yo Cambiaste nuestras vidas, te quiero yo Mi ángel de Dios 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 Gracias por ver el video.